hamburguesa de galletas saltín noel queso y mantequilla con carne rellena de queso amarillo ingredientes para cuatro personas galletas saltín noel queso y mantequilla un paquete de practicarne cuatro lonjas de queso amarillo lechuga aceite vegetal tomate verde guacamole pimienta albahaca estragón perejil finas hierbas secas dos huevos toma varias galletas saltín noel queso y mantequilla y esparce un poco de aceite sobre cada una espolvorea las finas hierbas y llévalas a una sartén a fuego bajo sofreírlas por menos de dos minutos corta el tomate verde en cubos pequeños corta la lechuga en tiras delgadas y mezcla con el tomate reserva pica el estragón la albahaca y el perejil ahora mezcla los paquetes de practicarne con la albahaca el estragón y el perejil haz ocho bolitas enrolla cada loncha de queso y corta en la mitad a plana cada bolita para formar rectángulos del tamaño de las galletas saltín noel queso y mantequilla en medio de los dos rectángulos de carne poner el queso en una sartén bien caliente y con poco aceite sofríe cada carne por lado y lado máximo tres minutos pues la carne ya está precocida ahora toma las galletas y esparce un poco de guacamole sobre cada una con la carne agrega un poco de la mezcla de tomate y lechuga y tapa con otra galleta saltín noel queso y mantequilla y y y y y y